Desde los 15 años ingresé como bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos Conurbados. A la hora que llega un incendio hay que administrar a la gente, que muchas de las bases que tuve en la carrera las aplico cuando no tengo la oportunidad de operar como jefe de bomberos en caso de un incendio. Cuando pasa eso, cuando sientes que alguien está en una situación de emergencia, y ahí puedes estirar tu mano y ayudarlo, se paga solito. Me gusta ayudar a la gente. Antonio Chedrabo y Volado, empresario. El prestigio son nuestras personas. Universidad Cristóbal Colón